Esta es Onda UNED, transmitiendo en vivo desde el primer simposio internacional de cultura desde el CENAC, y pues muy complacido de estar acompañado por doña Karen Estrada, ella es directora de museos del Ministerio de Cultura de nuestra hermana República de El Salvador, y pues que nos acompaña porque ha hecho todo un análisis de las políticas culturales en su país desde los años 80. Recordamos una época muy dura de la historia de El Salvador hasta el día de hoy, con cambios políticos muy importantes. Y pues importante conocer de este proceso, que nos vaya contando cómo inician las políticas en los años 80, y cuál era la realidad política de su país en ese momento. Muchas gracias. Bueno, como antecedente a la investigación que hice, es a partir del 1991 a 2018, durante el conflicto armado sí hubo un Ministerio de Cultura y Comunicaciones. sin embargo, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo del personal y también los recursos económicos disponibles para ese ministerio, la mayoría se enfocaron al área de comunicación. Y en determinado momento, sí, el gobierno utilizaba esos recursos para medios de propaganda. Entonces, fue un poco por ahí la situación, sí hubo incluso acercamiento por parte de la UNESCO para la creación de un Ministerio de Cultura con las condiciones adecuadas. Incluso en ese momento ya se hablaba de industrias creativas, en los 80, en El Salvador, por parte de la UNESCO. Entonces, algo curioso, hay un informe, pero nunca se aplicó porque la coyuntura era bastante difícil también y se decidieron priorizar otras situaciones. Porque incluso ha habido dictaduras, por ejemplo, la de, recuerdo, me parece, la de Argentina, sé que la de Estados Unidos, que utilizó la cultura como herramienta propagandística del régimen, digamos. Sí, bueno, los gobiernos militares, de hecho, en general, sí utilizaban mucho la cultura como medio para legitimar sus acciones. Entonces, en El Salvador también se dio eso, hubo mucho impulso, bueno, ante los gobiernos militares de los 70 para atrás, en nuestra historia, ¿verdad?, que sí se dio apoyos directos a la comunidad artística, en donde incluso se les becaba para el extranjero. Luego volvían y eran los encargados de dirigir ciertas instituciones, escuelas de artes gráficas y otros proyectos similares, bajo los cuales sí se formaron las primeras generaciones, por así decirlo, de la comunidad artística como tal. Entonces, bueno, ya llegando a la época de los Acuerdos de Paz, que fue en 1992, ya existía el, bueno, a partir de 1991, precisamente, el gobierno de Arena, que entró en el 89, decidió, por decreto ejecutivo, eliminar, por así decirlo, el Ministerio de Cultura y Comunicaciones, para convertirlo en un Consejo Nacional de Arte y Cultura con Cultura, bajo el Ministerio de Educación. Era una descentralizada, por así decirlo, del Ministerio, y a pesar de que era un consejo pequeño, sí se hacían varias acciones descentralizadas también. Se hacía bastante trabajo en conjunto con fundaciones, ONGs, y otras entidades que facilitaban el flujo de trabajo. Entonces, había muchos proyectos enfocados a la puesta en valor del patrimonio cultural. Y lo que hacía con Cultura era que financiaba estas fundaciones, en muchos, en la mayoría de los casos, para que ellos desarrollaran los proyectos. Entonces, había más eficiencia, digamos, de que los proyectos se dieran a cabo. Y también, que favorecía que en el contexto internacional, nosotros estábamos quedando muy bien, a partir de los Acuerdos de Paz, una reciente posguerra, ¿verdad? Entonces, por mencionar un hecho bastante importante, en el 93 se declaró como Patrimonio de la Humanidad Joya de Serén, que es el único patrimonio de la humanidad que tenemos en la actualidad en el país. Y ya luego, varias acciones en pro del fomento al cuido de los sitios arqueológicos, también investigaciones y la primera generación de arqueólogos formalmente, con una educación formal ya en el país. Después, con la llegada del gobierno de izquierda, se decidió que con cultura se convirtió en una Secretaría de Cultura de la Presidencia, dependiendo directamente de casa presidencial. Sí, entonces, eso, bueno, según el análisis que se hizo ya a partir de los paradigmas de Canclín en 1987, indica un paradigma de estatismo populista, por así decirlo, en donde el Estado determina qué es o no cultura. Y esto por su cercanía al gobernante. El gobernante sí tenía, de ese momento, sí tenía como mayor injerencia en la política cultural. Se tomaron bastantes decisiones desde ahí. Tal es el caso del constante cambio de los titulares de la entidad. Hubo cerca de, creo que sí, cinco titulares. ¿En los dos gobiernos o en uno? En uno de los gobiernos, y ya luego en el siguiente sí hubo dos. En el siguiente izquierdo hubo dos, tres, dos, dos titulares. Y ya a partir de abril del 2018, sí ya se convirtió en un Ministerio de Cultura. Pero solamente, bueno, conservaba el presupuesto, el organigrama, la mayoría del personal, lo que indica que solamente en ese momento fue un cambio de nombre, ¿verdad? Lo único que, claro está, que al convertirse en Ministerio ya hay una ministra que ya está presente en el Consejo de Ministros. Entonces ya tiene una voz, ya tiene un voto, ya puede proponer directamente al presidente sobre el manejo de la política cultural en El Salvador. Y tal vez ya hacer la lucha por un mayor presupuesto. Ahora, eso es 2018, o sea, finales del gobierno anterior y comienza a ingresar en la política este nuevo fenómeno político, que es la presencia de don Nayib Bukele, que es otro fenómeno ya de cambio de paradigma en El Salvador. ¿Qué se ha visto en estos, cuánto? Como tres meses llevan el poder, un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Desde junio estamos ya en el gobierno. En lo personal soy parte de la nueva administración también. Y, bueno, de entrada puedo decir que somos un gobierno joven. La mayoría del equipo técnico entrante tenemos una edad similar. Y eso también indica un relevo generacional. Es un comienzo de un relevo generacional. Y también estamos bastante optimistas porque, como lo decía en la ponencia, hay muchas normativas, tenemos una ley de cultura, estamos en proceso de hacer un reglamento. Sin embargo, si, aunque existan todas estas políticas, todas estas normativas, si no hay un respaldo político de parte del gobierno y en general, pocas cosas pueden suceder. Entonces, eso es esencial, no solamente una formulación adecuada, sino más bien un respaldo es importante y también la labor del titular y de su equipo técnico. En el área de museos, ¿cuáles son los planes? Sabemos que El Salvador es un país con una herencia, digamos, precolombina muy, muy importante. Además, una historia colonial riquísima, una historia reciente que busca ser, digamos, puesta en la memoria colectiva también. Parte de los acuerdos de paz va por ahí. ¿Qué planes hay en ese marco tan diverso? Bueno, desde la dirección de museos, sí tenemos una misión bastante importante en convertir realmente, poner en, colocar el imaginario de la población salvadoreña a los museos como un espacio de encuentro, un encuentro con nuestro contexto, nuestras identidades, nuestras culturas y de dónde venimos, para saber por qué estamos, dónde estamos y para dónde vamos por ahí. Entonces, parte de las acciones que estamos llevando a cabo en estos 100 días de gobierno, un poco más de lo que llevamos, es dar mayor acceso a la población, primero, de los horarios del museo, hemos hecho extensión. Estamos comenzando con el Museo Nacional de Antropología, el MUNA. Ya tenemos horarios viernes y sábado hasta las 10 de la noche. Y también las investigaciones que se generan de nuestro Departamento de Investigación y Curieduría, no solamente tenerlas como un insumo para armar una exposición en determinado momento, sino más bien para que los mismos investigadores expongan sus procesos en un horario de sábado a las 7 de la noche y está dando excelentes resultados de manera sorpresiva, pero una sorpresa bastante positiva, porque nosotros estamos ahí, como no hay datos, que estamos generando los datos, estamos comenzando a hacerlo, estamos a prueba y error en este momento. Entonces, nos comprende que el público en general está interesado de temas académicos en un horario de fin de semana. Entonces, estamos impulsando el museo desde su esencia, primero las investigaciones que se generan desde el mismo, y luego dar a conocer las exposiciones permanentes y generar exposiciones itinerantes de una manera más periódica. ¿Y qué retos ve usted acometiéndose durante esta administración? Porque El Salvador, por su historia, tiene un arranque, digamos más tardío que en el caso de Costa Rica, en impulsar un proyecto cultural fuerte, ¿verdad?, aunque nosotros tengamos todos los resaltos del mundo, ¿verdad?, a pesar de los años que tenemos que hacer, pero El Salvador tiene un arranque más reciente. A veces eso también es una ventaja, porque permite crear ese universo con el mundo digital nuevo sin figuras o estructuras viejas, ¿verdad? ¿Qué planes hay? Bueno, hay bastantes planes. El hecho de que estemos aquí es parte de la voluntad y de la intención que tenemos de generar un aprendizaje comparado. Este tipo de oportunidades genera, es una oportunidad de encuentro, de tejer redes y de traernos insumos a nuestro país y de lo que se está haciendo en Costa Rica, que es importante porque estamos dentro de la misma región. Entonces, eso es lo valioso, ¿verdad? También conocer de que, a pesar de que otros países tengan muchos más años generando datos, procesándolos, sabiendo qué hacer con los datos, sabemos que cada país tiene su propio contexto, sus particularidades y eso hace que sea un proceso que tenga que ir mejorando cada vez. Y eso nos da como esos insumos a nosotros en El Salvador, que ya tenemos la real intención de comenzar a procesar este tipo de datos, a generarlos y a procesarlos, saber primero qué particularidades podemos compartir con Costa Rica, ya que estamos en la misma región, estamos bastante cerca, y saber también que tenemos preocupaciones en común, retos en común, y que como lo platicaba en determinado momento con la ministra, podemos incluso generar dinámicas regionales, no solamente generar datos para cada país, sino generar datos regionales, a ver qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Bueno, mucha suerte en esta nueva administración, de verdad, y pues esperamos pronto escuchar más cosas interesantes de todo lo que estaba ocurriendo en un hermano país, que además, en lo personal, el trato de la gente salvadoreña siempre ha sido maravilloso. Así que muchísimas gracias y suerte en esta administración. Muchas gracias a ustedes y también tengo siempre muy buena experiencia viniendo a Costa Rica. Así que gracias. Bueno, muchas gracias también a vos que has estado en sintonía de Onda UNED. Este es el Facebook Live de OndaUNED.com. Vamos a hacer un pequeño receso para el almuerzo y regresamos ahora en la tarde con más actividades. Y se nos hizo la luz aquí en el escenario del teatro, de la danza, del CENAC. Muchísimas gracias a doña Carla Salguero en la producción, a Priscila Jiménez, que ahora sí le dijimos bien el apellido en la producción. Y muchas gracias, Karen Estrada, de la dirección de museos del Salvador. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.